hola cómo estás bienvenidos a mi canal el día de hoy traigo para ti un vídeo que ya había hecho pero no sé qué le pasó a mi teléfono que es con el que yo grabo que se dañó el vídeo y lo tuve que borrar pero bueno este vamos a hacer este videíto que es desmaquillándome con mi desmaquillante en gel de la línea de no beige lo quise hacer el día de hoy porque traigo un maquillaje cargadito y quiero que te des cuenta cómo es que desmaquilla este excelente para mi gusto producto pero no te quiero decir más y vamos a desmaquillar vamos a abrir nuestro producto quiero mostrarte en la parte de arriba no sé si se alcance a ver tiene una de tritas que dice stop y open vamos a darle a open ahí en un pétalo de algodón vamos a dejar casi una gota completa del producto y lo vamos a distribuir en todo el pétalo de algodón voy a tomar las 100 mi dedo no sé por qué se oscurece voy a subir un poquito hacia mis pestañas lo voy a dejar unos segunditos subo y mira cómo es que va luego luego quitando el maquillaje en esta ocasión yo traigo una máscara para pestañas que no es a prueba de agua en este momento voy a quitar las sombras que traigo y observa qué rápido hace el trabajo este desmaquillante en gel de la línea de no beige vamos a ponerle un poquito más de producto pero ahora en la otra parte de él al desmaquillarme en ningún momento me he tumbado alguna pestaña y además no irrita mis ojos también lo voy a utilizar para desmaquillar mis cejas ya casi para terminar limpiaré arriba de las pestañas por si quedó algún residuo de delineador pues como te puedes dar cuenta ya terminé de desmaquillar mi ojo derecho voy a dar una última pasada y ya no sale absolutamente nada de máscara listo bueno pues aquí es donde nosotros concluimos me falta desmaquillar el otro ojo para darte mis impresiones bueno pues ya terminé de desmaquillar mis ojos y ahora sí te voy a dar mis impresiones sobre este desmaquillante de entrada dice que es un gel suave desmaquillante para ojos la verdad es que su consistencia es de gel completamente te puedes dar cuenta que no es completamente líquido es un gelecito es de un color azul muy tenue la botellita es transparente y el líquido más bien es el azul no la verdad es que no irrita en ningún momento te deja grasosos los ojos al contrario te los deja la verdad es que bastante limpios súper rápido es creo yo uno de los mejores desmaquillantes que he probado no quita maquillaje a prueba de agua eso sí tengo que decirlo pero todo lo demás que te quita de maquillaje es buenísimo yo le doy una excelentísima excelentísima calificación y chicas pues por mi parte es todo ya me voy a dormir porque ya es súper tarde y este nos vemos en un próximo vídeo si te gustó dale muchos likes 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 suscríbete a mi canal y pon por aquí la campanita para que te avise cada que yo suba un videito adiós 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 adiós